¿Qué tal amigos de todo un país? ¡Qué gustazo! Vengo caminando por la calle. Venimos caminando por la calle Don Bosco, a la altura de la Plaza Artigas de la ciudad de Mercedes, donde está la Mercedes Terminal Shopping. En lugar de arribos, de partidas, entre muchísima gente, fundamentalmente, en este momento que se vienen las fiestas, este va a ser un lugar muy concurrido. Y además tiene un gran paseo de compra, una gran cantidad de locales comerciales que están trabajando a full en estos días por las fiestas que se nos vienen. ¿Y saben qué tenemos para mostrarles? Que aquí entramos a la terminal y aquí está el Cher y Cucú, cero kilómetros de Velázio Automóvil, que espera dueño. Por este Cher y Cucú, muy lindo, color rojo, están compitiendo los participantes del canto de Uruguay. Nos quedan muy poquitas rondas. Ya seguramente el último domingo del año, alguien se va a ir en este auto cero kilómetros desde Mercedes para donde sea. ¿Quedará el Mercedes y se irá para algún otro lado? No lo sabemos. Vamos a ver qué pasa con el certamen. Son 23 figuras, representantes de distintos puntos del país. Vamos a dar la vuelta. Los invitamos a los chicos de cámara para dar la vuelta. Es que es lo que es este auto. Podríamos abrirlo. Después lo vamos a mostrar por dentro también. 23 participantes que están pugnando por llevarse este Cher y Cucú, cero kilómetros, que alguien se lo va a llevar, lo va a poseer a partir del 30 de diciembre, cuando culmine en la Rambla Costanera de la ciudad, esta primera edición del Canta Uruguay. Suerte para todos. Miren qué hermosos cantantes que tenemos en nuestro país. Hoy ya me iré, tus caminos yo no cerraré, pues adiós. Pero sé que esta pasión en mi alma llevaré. Mi amor, siempre serás tú. Tú, siempre serás tú. Tú, tú. Ya me conoces, tú siempre me has tenido en tu regazo, criaste mis palabras y mis pasos, ya es tiempo que demuestre si aprendí. Quiero contarte las veces que he soñado con llamarte, llevando tu recuerdo a todas partes, dejándote mi ausencia junto a ti. Madre, quisiera conseguir en esta tarde. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te hago llorar, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, le he dicho que no. Le he dicho que no. Bueno, ¿qué le pareció? Tenemos realmente valores impecables en todo el país y esta es la primera temporada del Canto Uruguay. Ya está abierta la inscripción. Recuerdo a la gente de todo el país que ya estamos inscribiendo. Hay que anotar a su crédito, usted que lo conozca, estipúlelo para que venga a cantar a Mercedes, porque en el 2013 nos vamos a encontrar nuevamente con el Canto Uruguay. Va a ser una segunda instancia también a nivel televisivo, también llegando a todo el país. Y vamos a ver, habrá otro cherry, no sé qué va a ver el año que viene, pero que sí va a estar el Canto Uruguay nuevamente. Queremos agradecer a la gente de Mercedes Terminal Shopping que nos han cedido. En este momento de tanta venta, de tanto tumulto de gente, si bien esta no es la hora apropiada para estar en el terminal, sí, en las horas picos hay mucha gente realmente en los locales comerciales que está muy bien decorada Mercedes Terminal Shopping y que nos hayan cedido este lugar de acceso a la terminal para exponer nuestro Cherry Juku, primer premio del Canto Uruguay, es toda una satisfacción. Nosotros el sábado próximo nos encontramos con un informe similar a esta hora de la mañana y mañana domingo 22.30, no se olviden, 22.30 estamos en vivo con la nueva ronda del Canto Uruguay y la finalísima y el broche de oro va a ser el domingo 30, la invitación a la gente de todo el país que se vengan a la Rambla Costanera de Mercedes, un lugar precioso que tenemos para disfrutar de un gran espectáculo cerrando con la entrega del Cherry Cucú al ganador y otros premios más y la noche de las luces para iluminar toda la ciudad, toda la costa mercedaria con la alegría de poder estar terminando este año 2012. Nos vemos en la próxima. Chao.